Daisy Auditorio, antes de pasar al clima con Karen, le queremos comentar que lo que se mencionó ahorita del tiroteo que había sucedido en el mall en San Antonio, está confirmado por la policía. Una persona fue herida en las, no dice que fue adentro del mall, Daisy. En las afueras del North Star Mall, que es muy conocido ahí en San Antonio, cerca del Loop a 410, también muy conocido en San Antonio, así es que pues estaremos siguiendo esta información. Claro que sí. Ya, pero pasamos con Karen para que nos diga el clima para esta noche. Compañeros, muy buenas noches, pasamos a ver las condiciones actuales aquí en Casita y podemos observar que ya en este momento nos presentamos libres de precipitación, pero hace algunas horas se reportaron algunas lluvias dispersas, afectando la zona costera, también de hecho se presentó lluvias y tormentas un poco más fuertes sobre porciones del sur de Valle Hermoso, como puede observar, hasta 2.3 pulgadas de precipitación se reportaron en ese sector. ¿Qué se espera para los siguientes días? Pero mañana esperemos condiciones mayormente secas, pero aún puede existir esa pequeña probabilidad de precipitación a lo largo del litoral costero. También estaremos esperando condiciones secas para el jueves. El viernes aumentamos a un 50% debido a una banda frontal que estará acercándose a nuestro valle. Este frente frío estará causando que esas temperaturas se sientan mucho más frescas. Y vamos a ver más detalles de eso al continuar. En realidad el agua es más peligrosa. Los vigilantes de las playas en el condado Cameron nos dan una advertencia. Nos dicen que es muy peligroso estar en el mar durante estas fechas y también nos explican por qué este frente frío que se acerca podría traer muchos riesgos. Las condiciones para surfear cambiaron durante la noche. Estas olas se ven muy peligrosas. No creí que estuvieran tan mal. Se ve muy peligroso. Gretchen Kapp no necesita estar cerca del agua para saber que no debe nadar en aguas más profundas que a la altura de su cintura. Vamos a entrar hasta donde llegue el agua a los tobillos, no más profundo, y veremos una bandera roja, así que nos quedaremos cerca de la costa. El jefe de la patrulla costera del condado Cameron, Art Hurtado, dice que en esta época del año el agua se vuelve impredecible. A este punto con el primer frente frío el agua tiene fuerte olaje. Cuando llegue al segundo frente será aún más caótico y hará mucho más frío. La baja presión y los fuertes vientos de los frentes fríos crean olas más grandes. Entre más grande la ola, más fuerte la corriente. Entre más fuerte sea la corriente, lo más probable es que te lleve el agua. Nadadores con y sin experiencia tendrán dificultades en el agua. Este tipo de agua es un desafío para todos los nadadores de todos los niveles. Mi recomendación es que se mantengan alejados o no ir tan profundo, solo hasta que les llegue la cintura. Hurtado comenta que es importante poner atención a las advertencias de las banderas y cuando lleguen los frentes fríos. Agrega que el día después del frente frío es cuando el agua se vuelve más peligrosa. Con información de Cecilia Gutiérrez, Vanessa Soto, Somos Noticias.